La realidad en algunas regiones del país, no en todo el país, en algunas regiones específicas del país, principalmente, y aquí comienza a ser interesante el tema y preocupante, principalmente en las comunidades alejadas y más pobres, esta realidad es otra. Para estos pueblos, la contingencia por COVID-19 comenzó con la confirmación del primer caso y hasta entonces comenzaron a tomar medidas extremas. Creo que esto se parece mucho a lo que está pasando en muchas otras comunidades del país. La vida iba normal hasta que finalmente la autoridad dice, primer caso confirmado. Y en ese momento, ahora sí, la gente dice, ah, caray, sí es cierto. Y todavía con dudas, ¿no? Pero cuando ya son dos, cuando ya son tres y cuando dicen, ya está el primero en el hospital, entonces dicen, es cierto, hagamos lo que sea necesario. Probablemente cuando haya sido demasiado tarde, pero ese es otro tema. Les comento lo que pasó en Tumbalá, en el estado de Chiapas. Tumbalá y Yajalón son municipios vecinos, comparten una carretera y son vecinos, se comunican. En Yajalón, perdón, en el caso de Tumbalá, en Chiapas, ubicado por la UNAM como un municipio de gran vulnerabilidad, se registró el primer contagio el pasado 10 de abril y ya el pueblo tiene siete contagios. Aquí particularmente hay un asunto con el presidente municipal de Tumbalá, que estaba en el hospital en Tuxtla Gutiérrez, aparentemente le dan, bueno, aparentemente, porque no se sabe nada de él ahorita, le dan el pronóstico o el diagnóstico, perdón, de que tiene COVID y se escapa. Bueno, esa es parte de la historia, pero el asunto es que el municipio vecino es Yajalón y en Yajalón está la clínica, la única clínica de salud que hay en la zona está en Yajalón. Entonces, la gente de Tumbalá quiso ir a Yajalón al doctor, pero en Yajalón colocaron un filtro sanitario en la carretera y por instrucciones del presidente municipal de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, se armó una defensa entre policías y civiles armados y cuando vieron venir a los de Tumbalá, que son indígenas choles, llegando al pueblo, pues se les fueron encima. Les impidieron el paso, les pegaron sus garrotazos, los detuvieron y dijeron, aquí no pueden pasar, porque ustedes están contaminados. Bueno, han circulado algunos videos, para quienes nos están viendo en redes sociales los estamos transmitiendo, para los amigos de radio, los que les comento, están publicados en nuestras redes sociales. Fueron grabados, esto fue en la comunidad de Pulpitillo, así se llama, esta agresión que hubo. Quedaron detenidos los indígenas Francisco Méndez Álvaro, Cristóbal Méndez Velasco, Román Guzmán Montejo, que incluso fue herido por arma de fuego. Hay mucha preocupación allá en Chiapas, porque ya hay antecedentes de enfrentamientos de orden religioso, de orden por los conflictos entre las etnias. Ahora hay mucho temor de que este asunto, de que los pueblos están cerrados, pueda convertirse en un problema que escale. Porque además, ¿saben quién mete la mano allá? Nadie. Nadie. ¿Quién tiene la decisión? Los presidentes municipales. Los gobernadores, pues ya sabemos cuál es la posición de los gobernadores. Administran el problema desde su escritorio, en la capital del estado, y si acaso llegan a mandar a policía. Esta mañana se complicó la cosa, la tensión escaló, porque por órdenes del alcalde de Yajalón, de plano, ¿sabe qué fue lo que ordenó el presidente municipal? Es increíble. Bueno, ni Donald Trump ha sido tan tajante con sus iniciativas, ¿no? Mandó a construir un muro. Lo que le estoy diciendo no es... Es en Chiapas. El presidente municipal de Yajalón mandó a construir un muro, así de cemento y tabique, en la carretera entre Yajalón y Tumbalá. ¿Para qué? Pues para que ya no vengan aquellos a tratar de meterse al pueblo. Sí, nada más que el hospital, que es regional, está en Yajalón. A ver... Bueno, esto mismo que estoy contando ahora pasó en Chiapas. Está sucediendo con mucha preocupación en Oaxaca, en varias de las regiones de Oaxaca. Aquí me lo han comentado, ¿no? Aquí lo han comentado. Y, pues, preocupante, ¿no? Igual en Michoacán. Igual en Guerrero. El presidente municipal de la zona ha decidido cuál es la acción que hay que tomar y punto. Entonces, valga el ejemplo para... Pues, en algún momento tendrá que haber intervención. Le corresponde, en principio, al Estado, al gobernador de cada Estado tomar cartas en el asunto. Y, desde el punto de vista federal, por las indicaciones en materia de salud, ¿no? Que tendría que haber. Pero bueno. Ahí lo dejamos como antecedente de este asunto que ponemos ahora en seguimiento porque, pues, ya sabemos en Chiapas que antecedentes hay con este tipo. En Chiapas y en otras regiones del país, ¿eh? Los usos y costumbres es lo que manda allá. Y, por lo pronto, le reporto, se está construyendo un muro entre dos municipios porque no quieren que pasen de un lado a otro. Así las cosas.